Hoy venir a Cerro Largo en realidad tenía varios motivos. Vinimos un poquito a hacer de todo, pero todo con el mismo sentido, que es tratar de participar, ser protagonistas, dar testimonio y colaborar con obras que tienen que ver con políticas sociales. Cuando hablo de políticas sociales son con obras que le cambian la vida a la gente. Desde la mañana en Cerro de las Cuentas, cuando se escrituraron 30 viviendas de Mevir, cuando después de 20 años de pagar y de toda la ilusión del mundo de haber construido su propia casa, terminan por escriturarla, de hacerla propia, en un proceso que lleva a Mevir que hay que reconocerle que es histórico, en la construcción de viviendas hay 3.000 en lo que van estos 3 años de gobierno, vamos camino a un récord histórico de construcción de Mevir, en un Mevir que es diferente porque estamos en una etapa nueva, no sólo que el Mevir trabaja sobre la vivienda rural, sino también se acopla muchas veces en núcleos habitacionales en los pueblos, en las localidades, y ahora además, gracias a la ley de urgente consideración, lo está haciendo en las localidades hasta 15.000 habitantes, con lo cual más oportunidades para más gente en más lugares va a tener la posibilidad de construir su propia casa a través del sistema Mevir. Con un agregado que lo vimos ahora en Noblía, que es la combinación del Mevir urbano y el Mevir rural, el Mevir asociado y el Mevir disperso en los diferentes predios, con una concepción de comunidad, de construir comunidad donde vimos a Mevir no solamente construyendo casas o a los participantes, no beneficiarios, participantes de Mevir, construir casas, la propia y la ajena, porque nadie sabe que quiere su casa que termina de construirla, sino además con Mevir se construye la comisaría, con Mevir se construye la escuela, con Mevir se construye el salón comunal, con Mevir se construye la policlínica. Y eso está pasando en todo el país y quisimos venir hoy a testimoniarlo en estos dos eventos, en la escritura en Cerro de las Cuentas y en la entrega de 26 viviendas de Mevir ahí en Noblía y Asegua. Lo segundo tenía que ver con una recorrida que teníamos pendiente al hospital de Cerro Largo, particularmente al hospital de Melo, y la verdad que para nosotros en nombre del Gobierno Nacional, que lo digo siempre y lo voy a reiterar, ahora estamos tremendamente orgullosos de la gestión que está haciendo este directorio de Ase, donde es un directorio comprometido con el Uruguay entero. Se acabó el Ase donde sacaban fotos y tomaban las decisiones en Montevideo. Es un directorio que recorre, que está, que cae de sorpresa, que siente la necesidad del usuario. Estamos hablando del mayor centro asistencial del Uruguay, 1.460.000 usuarios de Ase. Tienen en las espaldas Leonardo Cipriano y Marcelo Sosa. Y Julio Micá, que no está que voy acá. Tienen casi 1.100 millones de dólares de presupuesto y 900 centros de atención. Y Ase pasó ser un centro generador de noticias complicadas a ser un centro de generación de soluciones. Y eso para mí en materia de salud es la mejor, o una de las mejores políticas sociales. Hablamos de vivienda, hablamos de salud. Todos los días tenemos inauguraciones o ampliaciones o cosas que nunca se habían hecho. En todo el este del país había solo CTI y 14 camas entre Maldonado y La Valleja. Con la inauguración del CTI que visitamos hoy en el hospital de Melo, que se va a inaugurar seguramente en septiembre, más el de 33, más que se inauguró en Rocha. Todo el este del Uruguay está conectado con CTI, donde la pandemia generó esta crisis y la pandemia una oportunidad para que Ase se pusiera las pilas y le pusiera un norte a que no hay posibilidad de diferenciar el que nace cerca de un hospital de referencia en Montevideo, el que nace cerca de un barrio de Melo. Hoy no hay diferencia, y eso es quizá lo más lindo de la igualdad de oportunidades entre los que pueden pagar y tienen una salud de primera y los que no pueden y tienen una salud de segunda. Lo dije siempre y lo vuelvo a decir, se acabó el Ase atado con alambre. Vamos por un Ase salud pública de excelencia y eso le tenemos que reconocer a la gestión del directorio de Ase, de la dirección del hospital de Melo, que en realidad da un gusto, entre otras cosas, que los niños vuelvan a nacer en el hospital de Melo como están haciendo hoy, y a los funcionarios de Ase de todo el país, particularmente los de acá de Cerro Largo. Y bueno, vamos a terminar la jornada con dos eventos, acompañando a mi amigo el Ministro de Transporte, a su Secretaria, a su equipo, en esta firma de convenios, algunos anuncios vinculados a obras de infraestructura, que también le cambia la vida a la gente, que es la otra concepción de las políticas sociales, la ayuda a las instituciones que lo merecen, que le ponen cariño, amor, dedicación, y hay una ayuda del Estado para que sigan haciendo esa tarea tan importante, y la generación de infraestructura que le da calidad de vida a los ciudadanos de Cerro Largo y de Melo, y a los visitantes. Y terminamos hoy a las 6 y media de la tarde inaugurando el estadio de Bebifútbol, uno de los dos estadios de Bebifútbol del Uruguay, los dos están en Cerro Largo, uno en Melo, otro en Río Branco, en una obra que está compartida entre el municipio, la Intendencia, el Ministerio de Transportes y OPP. Una obra realmente emblemática para Río Branco, con lo que significa el Bebifútbol como política social, como política saludable, como política generadora de valores para los más chiquitos, que bueno, que son los que tenemos que formar. Entonces, en una serie de obras, inauguraciones y anuncios bien diferentes, el Gobierno Nacional no espera que la gente le toque la puerta, toma la decisión de acercarse a la gente para mejorar la calidad de vida. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que insistimos cada vez, que el crecimiento es importante y los números, hoy tuvimos la noticia en Uruguay que vuelven a calificadoras de riesgo a potenciar a Uruguay con mejores calificaciones en función de la responsabilidad fiscal. Todo eso es importante, haber crecido el 4,9%, tener récord de exportaciones, récord de inversiones, baja de desempleo, 2,5 puntos menos que en el 2019, todo eso es muy importante, es condición necesaria, pero no es suficiente, a eso lo tenemos que aterrizar en desarrollo. Y estas obras que venimos hoy a inaugurar, a anunciar o a ejecutar, tienen que ver con las obras de desarrollo donde el Gobierno Nacional y la Intendencia están comprometidos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos como siempre a las autoridades del Intendente y a las demás autoridades de desarrollo largo. Ya es costumbre que vengamos cada tanto con el subsecretario, con los directores, con todo nuestro equipo, porque desde el primer día el Presidente de la República, el Secretario General y todo el equipo de gobierno nos han encomendado una tarea, créanme, muy linda, muy compleja, pero con muchos objetivos y desafíos que nos llevaban a tener que cumplir y achicar esa brecha entre el interior y la capital. Ese objetivo nos marca claramente que había una diferencia entre los que vivían en el interior profundo y los que viven más cerca de Montevideo. Y eso lo detectamos el primer día, cuando hicimos un análisis en todo lo que refiere al Ministerio de Transporte, identificamos nuestro mapa y hemos visto las condiciones que tenían, por ejemplo, nuestras rutas. Y la verdad, Cerro Largo, créanme, que eran las rutas de las zonas que más nos preocupaban en lo que hace la red vial. ¿Por qué? Porque cuando asumimos teníamos el 60% de las rutas que por un lado o por otro atraviesan el departamento entre malas y regulares condiciones. El 60% de las rutas. Eso quiere decir que los gobiernos anteriores no habían atendido a Cerro Largo, ni a 33, ni a toda esta zona como era debido. Y es una obligación para este gobierno, y lo fue desde el primer día, empezar a acercar esa brecha y a mejorar las condiciones. Y es lo que estamos haciendo. Y sin duda que hoy ya llegamos a achicar esa brecha, ya estamos en un 43, y pensamos llegar a reducir la masa aún con lo que tiene por delante el Ministerio en lo que hace a obras de infraestructura. Y son muchas y muy variadas. Obras que hoy ya se están viendo. Ustedes verán que antes los que viajan a Montevideo verán una ruta 8 que se está interviniendo en muchos lugares, ya con contratos vigentes y en ejecución, algunos de ellos, en algunos casos de mantenimiento, en otros casos con un repavimentado total. Pero también había un debe con la ruta 7. Y sin duda siempre la ruta 7 era de aquellas rutas de jurisdicción nacional que todavía, como otras, tenían las condiciones de que estaban en tratamiento bituminoso que hoy el transporte y la cantidad de vehículos no es el pavimento adecuado. Y ahí el ingeniero regional con el director de Vialidad dijimos, bueno, vamos a empezar a cambiar esto. El cambiar y mejorar el estándar de la ruta significa mucha inversión. Significa ponerle dinero arriba de la ruta. Significa ponerle rutas de primera. Porque en Uruguay teníamos rutas primarias, secundarias, terciarias y de balastro. Uno de los objetivos es llegar a balastro cero. No vamos a tener más balastro de rutas de jurisdicción nacional. Otra de las rutas que eran las que eran terciarias, pasar a secundarias, aquellas que detectemos que tenemos menor volumen de tránsito. Y unas que entendíamos que estaban categorizadas como secundarias, pasar a ser primarias. Y parte de esto que mencioné de ruta 7 y ruta 8, la vamos a ver como rutas primarias. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una mezcla asfáltica de grueso espesor y que va a transformarse en una ruta de primera calidad para que todos podamos transitar como lo que reside más cercano a la capital. Eso es descentralización pura. Eso es gestión en descentralización, no palabras. En el Uruguay siempre se habló de descentralización en campañas electorales. Pero en los hechos era muy poco lo que se descentralizaba. Y este gobierno lo está haciendo. Como lo dijo el Secretario, lo está haciendo en salud, lo está haciendo en vivienda, lo está haciendo en la red vial. Lo estamos haciendo también en lo que refiere a los convenios sociales. Por eso para mí, la parte de responsabilidad social que habitualmente le pedimos al sector privado, la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social del Ministerio son los convenios sociales. Y los convenios sociales permitieron que se haya duplicado y hasta triplicado los recursos para poder concretar las aspiraciones de las distintas organizaciones sociales. y ahí el director Borsar y con todo su equipo están haciendo un esfuerzo enorme para que esto suceda. Y todas son atendidas, como la de hoy, como la de Universal o como el Hogar San José, que lo que tiene que hacer un Estado es agradecerle. ¿Por qué? Porque hacen un esfuerzo enorme en forma honoraria y no pueden estar solos. El Uruguay tiene que acompañar eso. Y es lo que estamos haciendo con estos apoyos a través de los convenios que estamos firmando a lo largo y a lo ancho del país. Este año vamos a firmar 93 convenios en todo el país. Hoy estamos firmando 2, venimos a firmar en 33.1. Y así nos van a estar viendo, tanto a su secretario, a mí, o al director de arquitectura de todo el país, porque creemos en un socio estratégico que son las organizaciones sociales para que estas cosas sucedan. Y el dinero que habitualmente pone el Ministerio, créanme, que gestionado y ejecutado por una organización social, se multiplica por 2 o por 3, porque son más eficientes. Tienen la posibilidad de que con mano de obra benévola, con las comisiones mismas, lo hacen multiplicar. Y eso es muy valioso. Por eso es que apostamos a este programa. Y por eso es que lo hemos triplicado. Esto es, para mí, un tema que quería destacar en lo que tiene que ver con los programas sociales. Y después, obviamente, decirles que el Intendente nos dijo que estaba muy conforme con lo que era el trabajo en el territorio, con lo que era el acompañamiento en lo social, aunque no presupuestal. Yo le digo que presupuestal también, por las dudas, porque quedó ahí como al pasar. En lo presupuestal, la definición del gobierno es la prioridad. Por eso le digo, es al revés, es la prioridad para este gobierno atender a los que vienen más atrás. Cerro Largo, 33, Rocha, tienen una partida presupuestal de ejecución de obras para este quinquenio como consecuencia de la decisión política del Presidente, del Secretario, que nos han dado el primer día. Y es por eso que de una inversión en el 2020, que estábamos arrancando de 6 millones de dólares, pasamos del 2021 a 12 millones de dólares, en el 2022 otros 12, y en el 2023 tenemos previsto invertir en esta zona, entre ustedes, y 33, 62 millones de dólares, y lo mismo en el 2024. Así que vamos gradualmente superando ampliamente las expectativas. Capaz que no lo sabía. Es parte de lo que ha sido... Bueno, es parte de lo que ha sido el compromiso y también el apoyo del equipo económico que nos ha entendido de la importancia que tiene de recuperar esos departamentos que han sido más postergados en el tiempo. Puedo mencionar muchas obras acá, pero voy a mencionar algunas para que después la prensa, si me faltó alguna, me la preguntará. Pero digo, en la 26 ya hemos adjudicado y venimos trabajando, y corríjame tanto el director como Pablo Seiter o Carlito González, que están por acá, que ya se está adjudicando, estamos en ejecución, después tenemos el ramal de Fraile Muerto, Ramón Trigo, que está bastante ya avanzado, casi terminado. Esa misma licitación pensamos ampliarla sobre la Ruta 7 para poder con esa misma empresa empezar a meterle carpeta a la Ruta 7. Lo mismo estamos haciendo al sur, ustedes lo habrán visto, Santa Clara. Cuando ya vamos hacia Montereo, vemos una Ruta 7 que va cambiando, y espero que ustedes lo vean, pero se va a notar. En la Ruta 8 también. Hace un ratito me confirman que el acceso a Laguna Merín lo firmó el Presidente hace media hora. Es un trámite que es un anuncio que hoy queremos dar, lo vamos a hacer lo propio en Río Branco, para que lo sepan, porque sé que estaban preocupados. Y eso hace pensar que en 30, 45 días estemos firmando el contrato, que es la última etapa, y hay un compromiso que acordamos con la empresa, camino por teléfono para acá, de que en el mes de julio estamos arrancando la obra y en septiembre ya estamos viendo los primeros metros de asfalto. O sea que esta va a ser una noticia que es primicia absoluta que la tienen hoy acá ustedes. También es real que previo a venir para acá, mientras el Intendente y el Secretario estaban en otras tareas con ACE y con Mevir, fuimos con nuestro equipo a recorrer lo que es el anillo perimetral, el tramo 3. Sabemos que la Intendencia, a través de la OPP, viene trabajando en el tramo 1 y 2, lo recorrimos, lo felicito, viene quedando muy lindo. Esto debe suceder en todas las ciudades capitales, empezar a generar cinturones perimetrales para que podamos evitar riesgos de cimiento de tránsito entre vehículos pesados y vehículos livianos. Y como hay una actitud proactiva de la Intendencia para que esto se dé, y muy hábilmente dijo, hice dos anillos, me falta uno, hoy le venimos a decir que vamos a construir el tercer anillo del Ministerio de Transporte y lo vamos a poder unir a la Ruta 8 en su totalidad en un área cercana que va a permitir también delimitar lo que es la trama urbana con la trama rural, y eso es muy importante. Y para eso es importante también que los planes de ordenamiento tengan presente que donde hay una ruta nacional nueva, la construcción o la urbanización se tiene que dar de un solo lado, del otro lado no, sino volvemos a meter la ruta dentro de los pueblos, que es lo que hemos encontrado en todo el país. Cuando construimos ahora pedimos que también las autoridades departamentales definan sus planes de ordenamiento de urbanización hacia un solo lugar y del otro lado que siga siendo rural, que es lo que nos da seguridad para los peatones, para el tránsito, mejor movilidad. Eso también lo podemos confirmar hoy, el regional de acá de nuestra dirección de Vialidad ya está elaborando el proyecto. También la dirección de Vialidad viene trabajando en ruta 7 hacia el norte, lo vamos haciendo por administración directa, lo habrán visto, ya estamos trabajando allí en ese lugar. Hay también obras que tienen que ver con ruta 44, hay una serie de obras que se están hoy en consideración y la van a ver arrancando este año, algunas ya arrancaron y otras van a estar arrancando y van a seguir así durante todo el periodo. No sin menos lo que son rutas, también hay puentes, ¿verdad? Tenemos el puente de Arroyo del Pará o el Tacuarí, Tacuarí va a tener una modificación de puente, es un puente que no reúne las condiciones para soportar la carga y además está en una curva peligrosa, o sea que ahí vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer un puente nuevo y vamos a tratar de mejorar el trazado para que esa curva no quede tan pronunciada sobre el Tacuarí. Es un tema no menor, me parece que es importante que cuando se hace una intervención de esta magnitud, una inversión de un puente de 183 metros de largo, tenemos que hacerlo una vez y bien y con una perspectiva de futuro. También tenemos otros puentes que están vinculantes, el puente de Arroyo de Lotazo que está cercano, es más en el lado de 33, tengo entendido, pero está muy cercano y tiene que ver con esto. De esa manera vamos generando ese circuito de puentes en condiciones para que la carga circule sin dificultad y no tener más puentes angostos y peligrosos y eso va a ir acompañado por algo que no es menor, que tiene que ver con mejores seguridades en las conexiones de ruta. Por ejemplo, la perimetral, ese tramo 3, va a llevar una rotonda sobre la ruta 8, pero también esas rotondas se van a seguir construyendo en aquellos lugares donde ya están definidos y son dentro de las 100 rotondas que ustedes me habrán escuchado en los medios que se van a concretar en un solo periodo de gobierno, más allá de 250 puentes que vamos a construir en un solo periodo de gobierno, que es un récord, y dígalo en voz alta porque no tengan miedo, no hay una sola administración que se recuerde en la historia que en un solo periodo haya construido y que haya intervenido en 250 puentes en 5 años. Pero eso es como consecuencia de lo que les dije, hay voluntad política de que esto suceda y hay voluntad política de que a la gente del interior se le escuche más que lo que se le escuchaba. Y eso ha sido una impronta del primer día, Intendente, de todos los que estamos acá. Todos somos, estamos aquí y somos la mayoría del interior, por la duda, ¿no? Y los que son de Montevideo, créanme que están más entusiasmados que nosotros porque ya lo hemos convencido de que tenemos que ayudar, como decimos siempre, a los que vienen más atrás, en todos los aspectos, en lo social que decía el secretario, en la salud también, y en lo que tiene que ver con la infraestructura, ni que hablar, mejorar conectividad, achicar distancias y un sinnúmero de cosas. Pero también es importante que la iluminación llegue de la forma que ustedes se merecen. Y falta mucha luz acá, en la ruta, mucha luz. Entonces, ahí tenemos, he visto varios alumbrados en distintos lugares, que son solicitudes que hace años que vienen. Tenemos acceso norte a Melo por ruta 7, el pasaje por Ramón Trigo, acceso norte a Melo por ruta 8, continuación de iluminación existente en Noblía. No sé si es porque... Pero son temas todos que están pedidos, expedientes, algunos que vienen del año 2018, 2019, 2020, y se están contemplando en esta compra luminaria que hemos hecho. Extensión de iluminación de acceso a a Melo por ruta 8, pasaje por la localidad de Arbolito, el empalme de ruta 26 y ruta 18, ruta 26 en Cerro Largo, en distintos tramos, en la ruta 26 hacia Río Blanco, paraje La Pedrera, en el empalme de ruta 26 y ruta 7. En total tenemos 51, 9, 47, 38, 82, 35. Tenemos más de 600 luminarias para Cerro Largo, que se van a empezar a ver ya, ya algunas las están marcando. Así que digo, créame que es un esfuerzo que vale la pena. Y no agradezcan, que es lo que ustedes se merecen por todo el tiempo que han esperado. Nuestra obligación es cumplir con lo que viene más atrás. Muchas gracias.